Hola, me alegra saludarlos otra vez en este programa que dedicamos a examinar el día, hacer una revisión al estilo de lo que propuso San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales como el examen, el examen general o el examen de conciencia. Y lo hacemos cada día centrándonos en un valor. Ya les voy a decir en un momentico cuál es ese valor sobre el cual vamos a reflexionar hoy. Pero antes, sintamos la presencia de Dios, invoquémoslo y démosle gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia. Señor, aquí contigo. Tú estás en mí, en cada uno de nosotros. Y nosotros todos vivimos en ti. Señor, te doy gracias por todos tus beneficios. Te doy gracias por tus dones particulares en este día. Por los momentos positivos en los cuales me has manifestado tu amor infinito. Por todo aquello que es motivo de acción de gracias ante ti, por parte mía. Y también por los momentos negativos en los que me he sentido menos bien o mal. Porque ellos son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti y de los demás. Señor, gracias. Ahora les invito, te invito, a reflexionar sobre el valor de hoy. Hoy vamos a reflexionar sobre la verdad. Encontrar la verdad despejando dudas o incertidumbres es el anhelo del saber humano. Pero en su sentido ético, la verdad no se opone solamente al error, sino esencialmente a la mentira. Y por eso corresponde a la sinceridad contra toda forma de hipocresía. A la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan 14.6. En la Biblia, la palabra hebrea, emunah, que se traduce como verdad, denota la solidez y la firmeza de la piedra. Por eso se dice en los salmos que Dios es nuestra roca y fortaleza. Porque nosotros podemos confiar siempre en Él. Porque siempre realiza de obra lo que dice su palabra. Señor, ilumíname para que yo pueda reconocer cómo ha sido y cómo debe ser mi comportamiento en relación con la verdad, evitando toda forma de mentira. Bueno, y después de haber reconocido lo que significa la verdad, revisemos nuestro comportamiento. Te invito a examinar lo que ha sido tu comportamiento en este día con respecto a la verdad. Lo hago yo también con respecto a mi comportamiento. Mis palabras y mis acciones han correspondido a la verdad. ¿En qué momentos o circunstancias concretas he faltado a la verdad intentando engañar a mis prójimos o no siendo sincero con ellos? ¿He cumplido mis promesas o he fallado en mi fidelidad a ella? ¿Soy una persona de palabra, un hombre o una mujer de palabra? ¿Esto que se ha perdido tanto? No, tenemos que volver sobre ello. Que se pueda confiar en nuestra palabra. Y bueno, revisando nuestro comportamiento, nuestra conducta sobre la verdad, yo te invito en cuarto lugar a pedir perdón por todo aquello que no haya estado de acuerdo en nuestra conducta con ese valor. Señor, te pido perdón por mis faltas a la verdad, por mis mentiras, por mi infidelidad a las promesas y compromisos con los demás. Y también por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad, que es voluntad de verdad, de verdad en el amor. Señor, te prometo en adelante hablar y orar siempre de acuerdo con la verdad, sin mentiras ni hipocresías. Siendo fiel a mis compromisos con los demás, ayúdame a realizar este propósito. Terminemos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor Rotor. Todo es tuyo. Dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta a mí. La bendición de Dios, todo bondadoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y a este servidor y nos acompañe siempre. Amén. Nos vemos mañana.